A ver, ¿cómo sigue esto? Señoras y señores, la recibimos en esta noche de Lolo Carilla Night Vol. 2 a nuestra solista estrella, ella es Antonella Bosco. Llor de mayo, sevillana, llor de mayo que a mi patria levantó. Yo quisiera verte ahora, como la primera vez. Llor de mayo, sevillana, llor de mayo que a mi patria levantó. Vente tú con otra, que yo te encontró. Vente tú con otra, que yo te encontró. Ay, quédeme, 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 quédeme. Oye, no me quieras nada. Vente tú con otra, que yo te encontró. Porque cuando le queremos, aquí se busquen otra mujer. Agarra la celda que viene de aquí. ¡Vente tú con otra, que yo te encontró. Yo te encontro quiere En el barriga pulando Tienes que saber perder Tienes tus manos para mí Yo te encontro quiere Tú me dejas, yo te dejo Mamá, que me vaya bien Por favor, Antonella, no te vayas Vení El aplauso desde Córdoba Caramba Mientras tanto, Carlota, vamos a pedir Que si nos pueden barrer ese sector Pueden pasar de vuelta Hacia el escobillón Vení, ven Antonella A abrir pista como solista